Talía sorprendió a sus fans con las imágenes de su nuevo pasatiempo y se dejó ver nada más y nada menos que realizando acrobacias desde un trapecio. Así es, si antes la cantante mexicana había demostrado su capacidad para realizar posturas imposibles del yoga o sometiéndose a duros entrenamientos, esta vez presumió cómo se desliza desde las alturas. La intérprete de Amora la mexicana compartió que realiza sesiones en el trapecio para dejar de ser tan perfeccionista pues con esta práctica aprende a soltar y confiar. ¡Gar!